Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexiones, edición número 14. Mi nombre es Miguel Monachimo, yo soy director de Inviar Derecho, y Pared Derecho es una organización sin fines de lucro convencida de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social, y trabajamos para mantener la tecnología libre y para que la aprovechen todos los peruanos. Hacemos Conexiones como un esfuerzo de conocer y entender mejor a las ideas, a las personas y a los proyectos más interesantes de nuestro ecosistema local, sobre todo gente que está haciendo cosas interesantes con tecnología, para entender un poco su camino de vida y su experiencia. Estamos esta tarde en la Fundación Aeroidiomas, que es un centro cultural y de enseñanza de idiomas aquí en el corazón de Miraflores, también es una galería de arte, y como siempre le damos las gracias a Julio y a su equipo por acogernos. Hoy está conmigo Augusto Tausen, Augusto Tausen es abogado y también periodista, ha trabajado en Semana Económica, ha trabajado en el comercio, en el 2014 fue elegido como joven líder global del Foro Económico Mundial, y más recientemente se desempeña como curador del proyecto Comité de Lectura, que ya nos va a hablar de él al respecto. Les pido un aplauso por favor para Augusto. Gracias por venir, Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, encantado de estar acá. Feliz de conversar sobre lo que deseen. Gracias, Augusto. Bueno, como te contaba, la idea es, nosotros creemos que hay algo muy interesante pasando con Internet y con la gente que usa Internet en nuestro país, y este ciclo de conversaciones está dirigido a entender su trayectoria, entender cómo llegaron del punto A al punto B, ¿no? Entonces siempre empezamos con el punto A para muchos de nosotros, que es la primera vez que nos conectamos a Internet. ¿Tú te acuerdas cómo fue la primera vez que usaste Internet? La verdad que no mucho. Me acuerdo de los sonidos del módem, estos sonidos raros que se hacían, pero la verdad que... ¿Cuántos años tenías? La verdad que no lo sé. Tengo recuerdos bien vagos, por ejemplo, de las... De repente más vívido es la primera vez que utilicé una computadora, ¿no? Más que el Internet. Y ahí me acuerdo de esas computadoras que hacían... No me acuerdo cómo se llamaba el programa, que tenía estos ratoncitos que hacías rayitas y cosas. Logo. Exacto. Y el momento que me... Tenías una tortuga que iba... Exactamente, una tortuga era, efectivamente. Y luego me acuerdo, y ya cuando pasé yo a secundaria en el colegio, ya estos recursos que habían ya para, por ejemplo, ayudarte con tus tareas, ¿no? Y empezar a leer, me acuerdo, este programa Microsoft Encarta y otras cosas que habían... Te imagino como un consumidor temprano de la enciclopedia Encarta. Yo era súper chancón, entonces siempre andaba ahí, digamos, buscando todas estas cosas. ¿Cuál era tu entrada favorita en Encarta? Uy, no me acuerdo, pero empezaban a haber videos también, me acuerdo. A mí me gustaba una parte que tenía un montón de sonidos y tú podías hacer como un instrumento, un sonido, un instrumento, un sonido. Había como una biblioteca de sonidos que me parecía increíble. Efectivamente, y me acuerdo también los dinosaurios, los temas de astronomía. Entonces eran cosas que uno no encontraba, digamos, en las bibliotecas, en los colegios en ese momento. Y todo era alucinante, ¿no? Y ahora pues uno lo ve como si fuese una cosa pues del pasado súper lejano, ¿no? Claro, y además probablemente ibas al colegio como a finales de los 90, una cosa así. Puede ser como en plena burbuja de las .com, ¿no? Te imagino toda la cantidad de marketing que les deben haber tratado de meter a los niños en esa época a propósito de la internet. Un poco como ahora, ¿no? Como esto va a ser el futuro, chicos, ahora todos van a tener una .com. Pero finalmente, luego de tu paso por colegio, decidiste estudiar Derecho. ¿Siempre tuviste claro que querías estudiar Derecho? En realidad no. En realidad yo quería estudiar Filosofía, pero no fue una opción recibida entusiastamente en mi familia. Entonces entré a la universidad diciendo que iba a estudiar Derecho como que pensando que me iba a meter a otras cosas sin comentar, digamos. Y ya que la gente se diera cuenta cuando ya estaba enganchado, ¿no? Cuando ya tenías el pelo largo y una camiseta de Foucault. Pero en Letras, en la Católica, tienes cursos introductorios de Derecho y me gustaron los cursos introductorios. Y luego vi que también me gustaba como que la filosofía del Derecho. Entonces tampoco lo veía como que tan alejado y finalmente dije, bueno, ya me meto a estudiar Derecho. Y no me arrepiento, pese a que no he terminado ejerciendo la carrera. La carrera en sí me gustó. De hecho, fui profesor varios años luego. Y creo que fue bien interesante haber estudiado eso. Y me sirvió además para muchas cosas que hice después, ¿no? Pero finalmente te desempeñas como periodista. Y me parece que tu primer contacto con el ejercicio periodístico o con el bichito de hacer periodismo precisamente empezó en la Facultad de Derecho, ¿cierto? Sí, así es. Yo entré a formar parte de TEMIS, de esta asociación de estudiantes que publica, en ese momento publicaba una revista académica. Y lo que hicimos fue, justo en el momento que yo entré, había un nuevo proyecto que era hacer enfoque de Derecho, que era una suerte de publicación más periodística que tratara de entender o aproximarse al derecho de la coyuntura, ¿no? Qué estaba pasando en los juzgados, qué nuevas cosas estaban causando noticia en el ámbito jurídico. Y esa fue un poco mi introducción al periodismo, ¿no? Que además, para quienes no lo saben, pues en Perú y en casi todos los lugares del mundo es muy común que los estudiantes de Derecho se organizen en torno a revistas académicas, ¿no? Entonces los estudiantes, con el tiempo que tienen, etc., se dedican a editar artículos de profesores nacionales y extranjeros y los publican periódicamente. Entonces lo que tú dices es que en esa época se les ocurrió, además de editar esta revista semestral de artículos académicos, ¿por qué no editar un contenido más periodístico, más ligero? Tú fuiste parte del equipo que lanzó a Enfoque de Derecho, entonces. Sí, fui la comisión, digamos, fundadora. Estábamos, el director era Fernando Berkemeyer, que luego fue director del comercio. Estaba Oscar y Jorge Trelles. Estaba Michelle Seinar. Y no me acuerdo si alguien más, no sé si Marcel, no recuerdo si esos éramos todos, pero finalmente fue un trabajo bien interesante de pensar en una publicación que un poco como que se hizo a imagen y semejanza de Semana Económica, porque en realidad lo que pasaba es que habían integrantes de Temis que habían practicado en Semana Económica. Si no me equivoco, uno era Andrés Bailey, y Andrés había trabajado con Felipe Artíguez Ceballos, entonces ya tenía, digamos, la experiencia de haber hecho periodismo como practicante, digamos, ¿no? Pero fue una especie de imitación de Semana Económica en ese momento, ¿no? O sea, ¿pero fue idea de una persona en particular o el consejo directivo anterior lo decidió y ustedes ya le dieron el vamos? Me parece que fue, esto surgió de conversaciones entre Andrés y Fernando, no sé quién es el autor específicamente, pero fue un periodo bien interesante porque era una especie de ejercicio disidente de lo que tradicionalmente hacía Temis, y había mucho espacio para ser creativo, para innovar. Me acuerdo, por ejemplo, que la primera versión de Enfoque era un tríptico. Sí. No sé si ustedes hayan visto, pero... Un tríptico como el que sacaría a hacer una clínica o una cosa así, ¿no? Exactamente. Era parecido a un panfleto publicitario. Súper colorinche, digamos, y yo fui, por ejemplo, la persona que le puso el nombre a las secciones, ¿no? Ah, sí. Entonces, como enfoque, digamos, vinculado al término enfoque, entonces... Y todos eran como that jokes, todos eran como pans con calidad de enfoque. Exacto. Cortos de vista. De temas que tuvieran que ver con la vista. Desenfocados. Desenfocados, vistazo legal. Y me acuerdo que tuvimos un montón de problemas al inicio, porque había una sección que era como de rumores, ¿no? Por ejemplo, tal abogado va a salir del estudio tal y se va a ir al otro estudio. O tal abogado ha perdido el caso porque se equivocó haciendo no sé qué cosa. ¿Por qué quisieran hacer algo así? Suena como un... Porque era periodísticamente muy rico, pues. O sea, naturalmente nadie hacía eso en el ámbito jurídico. Una forma muy rápida de ser enemigos. Era seductor. Y además, finalmente, uno, pues, cuando es estudiante, se siente, pues, infalible, que puede hacer lo que quiera, ¿no? Y finalmente, si tú sientes que tienes un propósito valioso que te está empujando, entonces sientes que estás haciendo lo correcto, ¿no? Y también cometimos un montón de errores de incompetencia, diría yo, ¿no? Porque al tratar de hacer nosotros análisis jurídico de cosas que ni siquiera habíamos estudiado en la universidad, ¿no? Pero espera, en ese momento entonces Enfoque era sobre todo producido por sus integrantes. Porque la revista que luego se conoce como Enfoque es una serie de escritores invitados, que son profesores, etc. Y hay una pequeña sección de los estudiantes. No, esto era genuinamente un esfuerzo periodístico. O sea, por ponerte un ejemplo, sale la nueva ley concursal y yo, estando en segundo o tercer ciclo de Derecho, me mandan a comentar la ley concursal. No había llevado ni un solo curso. Entonces lo que tenía que hacer era ir a buscar a abogados especialistas en Derecho concursal. Tenías que reportearla, literalmente. Y reportar, o sea, y preguntarles, que me ayudaran de alguna manera a entender el tema, como hacen los periodistas, que por supuesto no son expertos en todo lo que escriben. Y empezar a escribir artículos producidos directamente por el equipo, como si fuese una reacción periodística. Claro, exacto. Que es algo que creo que se abandonó porque era demasiado, ¿no? Es que naturalmente hacer eso es un trabajo, es un trabajo de fondo. Uno tiene que estudiar. O sea, imagínate la cantidad de tiempo que nos gastamos preparándonos para hacer cosas que no tenían nada que ver con la universidad. O sea, no me iban a subir las notas, no me iban a dar ningún premio, nada, ¿no? Entonces era puro amor al deporte, si se quiere, ¿no? Y luego ya se hace ser director de enfoque. Pero no sé en qué momento, estando vinculado a enfoque, es que empiezas a practicar precisamente en Semana Económica. Lo que pasa es que yo me hice muy amigo de Gonzalo Segarra, que luego pasó a ser director de Semana Económica. Gonzalo me enseñó en la universidad un curso bien interesante, que era como un seminario de filosofía del derecho, justamente. Y en un momento él me pasa la voz para ir a ser practicante y me gustó. Y la verdad que yo estaba en una especie de crisis existencial porque había tenido unas experiencias siendo practicante en estudios de abogados que no me habían gustado, ¿no? Por ejemplo, una vez me mandaron a hacer un desalojo. ¡Guau! Y, por supuesto, porque los abogados mandan a los practicantes a hacer el trabajo sucio, ¿no? Entonces me mandaron a hacer un desalojo en una quinta que iba a ser demolida para convertirse en una especie de centro comercial o algo. ¿Y tú qué ya tenías? Yo tenía... ¿19 o algo así? Sí, pues, estaba chiquillo, ¿no? Y llego, toco la puerta y me abre una persona. Pero, espera, ¿ibas tú solo? No creo. Sí, con procuradores, con policías, ¿no? Pero finalmente tú eras el que tenía que dar la cara, ¿no? El interesado, claro. Y toco la puerta y me abre una señora que le acaban de amputar una pierna. Y me mira y me dice, llorando, ¿cómo me vas a desalojar de mi casa estando yo así, no? Y ahí dije yo, esto no es para mí. Y cuando entré a trabajar en Semana Económica, fue durísimo también, porque uno pues estudia derecho y dice, pues yo debo hacer una luminaria escribiendo, mira cómo escribo para mis exámenes, soy lo máximo. Edito textos para temas y no sé qué. Y todos mis primeros textos en Semana Económica me los tiran por la cabeza, porque escribir para abogados es muy distinto a escribir periodísticamente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú escribes un texto legal, digamos, una denuncia o una contestación, lo que fuera, por lo general rematas hacia el final. No vas construyendo tu argumento para que tu remate, digamos, sea el que finalmente genere ese convencimiento respecto a tu posición. Pero en periodismo es al revés. En periodismo tú primero tienes que contar la noticia de manera muy directa y después elaboras, explicas el contexto, das más detalles, ¿no? Entonces, cambiar ese chip me costó un poquito, finalmente lo hice, pero fue interesante ese aprendizaje también, ¿no? ¿Te acuerdas cómo eran esos primeros encargos? Porque además tú entraste como analista de una sección en particular o analista legal o lo así. Como practicante hacíamos de todo, ¿no? Pero luego tuve la suerte de ir pasando por distintas áreas, como me pasó también en el derecho. Cuando practiqué en estudios de abogados hice de todo, hice laboral, minero, societario, corporativo, desalojos. Entonces aprendí bastante, tributario también, y trabajé con gente de la que aprendí bastante, ¿no? Y en el periodismo igual, o sea, pasé, vi temas eléctricos, mineros, bancarios, regulatorios, bastantes cosas, ¿no? Y eso también me gustaba porque finalmente el periodista tiene que saber como que un poco de todo, ¿no? Y entonces cuando terminaste en la universidad finalmente decidiste continuar como periodista, ¿no? Y continuaste trabajando en Semana Económica. Sí, yo tuve la suerte de que en mi periodo por Semana Económica se me fueron abriendo oportunidades, ¿no? Y gente que en un momento dado, por ejemplo, era mi jefe, salía y se iba a hacer otra cosa y se abría esa posibilidad. Y justamente yo tuve la posibilidad de asumir ese rol. Entonces fui desde practicante hasta jefe de redacción, hasta que me llevó también el ofrecimiento del comercio, de pasar a trabajar como editor central de economía en el comercio, ¿no? O sea, finalmente te consolidaste como periodista económico sin ser periodista ni economista. Sí, pero a mí me gustaba, a ver, la gente te miraba mal. Uno termina en la universidad, en la facultad de Derecho y teóricamente no te especializas, ¿no? Pero yo en realidad, por interés, por inquietud, en lo que terminé especializándome es en lo que le llaman public choice, ¿no? En análisis económico del derecho constitucional o de la política. Entonces sí estudié bastante, digamos, de economía y además estudié economía también en el bachillerato internacional en el colegio. Entonces tampoco era que no tuviera las herramientas, ¿no? No era un experto ni había, ni tampoco era, digamos, un especialista en la parte matemática de la economía, pero sí, digamos, entendía bastante bien cómo funcionaba, ¿no? ¿Y por qué te gustó esa parte del periodismo? ¿Por qué te gustaba la economía o qué había en el periodismo económico para ti que no había en el derecho? Yo creo que me gustaba el periodismo y circunstancialmente tenía que ser periodismo económico porque el trabajo que me habían ofrecido y que yo había aceptado era en una revista económica. Pero también veía muchas cosas legales, por ejemplo. Entonces todo lo que tenía que ver con análisis regulatorio, nuevas leyes, cosas que pasaran que tuviesen implicancias legales, laborales, tributarias, etcétera, ese tipo de temas también los veía. Entonces era una especie de extensión de mi paso por enfoque, si quieres, ¿no? Pero yo luego en el tiempo, con las posiciones que fui asumiendo, ya tenía mucha más libertad para escribir sobre cualquier tema. Entonces ya en realidad empecé a escribir más sobre negocios que sobre economía, ¿no? Y al hablar sobre negocios entré a temas como, por ejemplo, la innovación o la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Entonces ese era otro mundo que se me abría y que también tenía cosas bien interesantes para contar, ¿no? Yo también siento eso. Yo siento que finalmente muchas historias que hoy le interesan a nuestro medio, interesan a nuestro contexto, están teñidas por lo legal, ¿no? Y a veces, pese a que hay tantos abogados haciendo de periodistas, muchas veces precisamente quienes terminan contando estas historias no son necesariamente abogados o no se cuentan en términos legalmente correctos, ¿no? O sea, me llama la atención tú que has trabajado tanto tiempo en redacciones me imagino que has interactuado con periodistas también que han estudiado periodismo. Yo siento que muchos de ellos a veces tienen un poquito de recelo para con nosotros los abogados, ¿no? Que dicen, claro, acá viene un abogado más a quitarnos el trabajo, ustedes no estudiaron periodismo. ¿Por qué crees que hay tantos abogados haciendo periodismo? A ver, varias cosas, ¿ya? Lo que sí creo que es un problema, y no es específicamente un problema de los abogados, sino es un problema de gente que desde otras profesiones llega al periodismo, es que menosprecian el oficio, menosprecian la práctica, el ejercicio profesional, el ejercicio, digamos, que se obtiene un poco con la experiencia, ¿no? Del periodismo. Del periodismo. Entonces llegan y como se sienten en dominio de un campo, digamos, del conocimiento, que puede ser el derecho, como decía cualquier otro, creen o se sienten más de repente que un periodista, ¿no? Y eso es un error gravísimo, porque inclusive en el derecho yo creo que es mucho más valioso lo que se aprende en la cancha que lo que se aprende en la universidad. Y yo he aprendido a valorar muchísimo en mi paso por el periodismo a la gente realmente de oficio que se ganó, digamos, sus merecimientos en la cancha, ¿no? Desde los redactores hasta, por ejemplo, los fotógrafos o los editores, mucha gente que cumple roles distintos en una redacción y que todo el mundo aporta y que hay que saber valorar uno por uno, ¿no? Y finalmente yo hoy día compartía justo en el comité de lectura un artículo sobre la humildad intelectual. Yo creo que a los abogados no les enseña mucho de humildad intelectual en las aulas, pero es bien importante ser bien consciente de aquello que uno no sabe. Y esa es una de las principales cosas que un periodista siempre tiene bien claro. Tú no eres... Como periodista muchas veces eres como todista, ¿no? Tienes que saber, como decía, de todo un poco. Y cuando te aproximas a un tema que no conoces tienes que tener cierto nivel de humildad intelectual para realmente tratar de entender qué es lo que está pasando. Porque es bien fácil, como ahora pasa mucho con los opinólogos que le llaman en las redes sociales que quieren saber de todo y pueden opinar solventemente o piensan ellos que pueden opinar solventemente sobre casi que cualquier tema que aparece en la discusión pública. Y eso no es verdad, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo una época en la que se ha perdido el respeto por la opinión de los especialistas. Y mucha gente, por ejemplo, que tiene un problema médico en vez de ir a pedir una opinión a un médico pide una opinión a cualquier persona que es su contacto en Twitter o en Facebook, ¿no? Y eso es un poco absurdo. Entonces yo creo que hay que empezar a... Hay que valorar mucho del periodista esa disposición, digamos, a tener humildad intelectual y a querer aprender, ¿no? Que yo creo que es algo que... En el periodista es valioso, pero es valioso realmente en la mayoría de profesiones, ¿no? Este conocimiento de tus propias limitaciones y al mismo tiempo el aproximarte con inocencia a un tema y decir, bueno, todavía no tengo una opinión formada al respecto y quisiera saber más sin necesidad de aprender. Pero a mí lo que me pasa a veces... A veces cuando interactúo con periodistas me pasa lo contrario. Me pasa que a veces siento que el periodista ya sabe lo que quiere escribir y quiere que yo le dé exactamente esa cita que justifique la opinión que él o ella ya tiene formada. Ese es un mal periodista, claramente, ¿no? Este... Y no niego que ese sea el caso... Que esos casos sean bastante más frecuentes de lo que debieran. Yo creo que es un mal de nuestros tiempos, ¿no? Y lo que termina pasando nuevamente aludiendo al tema de las redes sociales es que uno puede decir cualquier pachotada en Twitter y va a encontrar un número de repente no tan pequeño de gente que va a darle like o va a retuitear o va a celebrar, digamos, esa pachotada. Entonces, como todos los likes valen igual, ¿no es cierto? Mucha gente que está, digamos, diciendo cosas extremas finalmente encuentra audiencias y, por tanto, esos discursos empiezan a tener cierta relevancia, por ejemplo, en medios tradicionales. O sea, el discurso extremo de las redes sociales salta a las portadas de los diarios, cosa que antes hubiese sido imposible, ¿no? Y yo, por supuesto, soy, habiendo sido periodista completamente, contrario a la censura, pero sí creo que la gente debe ser muy consciente de que no todas las opiniones tienen el mismo valor, ¿no? De que hay gente que sabe de lo que está hablando y que esas opiniones hay que ponderarlas en ese sentido, ¿no? Y eso es un poco la responsabilidad que tenemos todos cuando nos exponemos, digamos, a estos nuevos medios informativos que ahora están al alcance, ¿no? Y habiendo tantos abogados ejerciendo el periodismo, dando vueltas por redacciones, no obstante, yo siento que la tradición del periodismo legal, o sea, del periodismo que se hace sobre derecho, de la crónica judicial, que en esta época, además, Justicia TV, los audienes, etcétera, todo el mundo se muere por saber. Yo creo que va en muere, ¿no? O sea, hay muy pocos periodistas en Perú entrenados en la cancha para cubrir ese tipo de noticias con fuentes, etcétera. Sí, yo creo que es parcialmente cierto. O sea, yo, lo que pasa es que es un poco el reflejo de la crisis que viven, por ejemplo, los diarios, ¿no? Que antes tenían gente que podían tomarse el lujo de que se especialice mucho en un tema. Y había gente que sigue efectivamente judiciales, ¿no? Está especializada en cubrir el ámbito judicial y eso ya no ocurre tanto así. Pero, por otro lado, lo que sí podrías decir es que el gran tema periodístico del último año es la corrupción. Todo el mundo está escribiendo sobre corrupción. Todo el mundo está escribiendo sobre delitos de los cuales antes nadie hablaba. Y ahí se necesita mucho aporte, digamos, de los abogados de explicar si es que lo que cometió tal o cual político es o no lavado de activos, si se justifica o no la prisión preventiva para determinados casos. Todos esos temas están siendo discutidos a nivel de periodismo en general. Y yo creo que eso es positivo. Yo, para empezar, estoy absolutamente sorprendido, gratamente sorprendido de que el tema corrupción haya escalado rápidamente hasta convertirse en el principal problema que identifica la sociedad peruana. Lo ve uno en las encuestas. Eso antes era impensable. Muchos estábamos, de alguna manera, desesperanzados, pensando que la corrupción era algo que los peruanos tolerábamos y que siempre íbamos a tolerar y que, por tanto, nunca se iba a solucionar. Y ahora uno ve que hay momentum, que hay ganas, que hay indignación y que te genera un contexto favorable para que estos temas empiecen a ser finalmente cambiados en la sociedad. Claro, y ahora los juicios son el reality show más sintonizado del país. Para bien y para mal, porque sí es verdad que se cometen excesos también y, por supuesto, en temas polémicos, lo que un lado piensa que es un exceso y el otro lado, sin duda, no lo ve así. Pero sí hay un tema, digamos, de mesura, de rigurosidad que tienen que aportar los medios a estas discusiones y que no necesariamente es el caso en todos los medios. Pero sí hay que explicar las cosas con cierto detenimiento, con cierta proligía para que la gente entienda realmente de lo que se está hablando y no asuma conclusiones apresuradas. Hablemos un poco más de lo que tú has encontrado de semejanzas y diferencias entre el quehacer jurídico y el quehacer periodístico. Tú hablabas mucho del lenguaje y decías como el lenguaje plano, el lenguaje sencillo, el no esconder la pelota al momento de hablar, es algo tan valorado en el periodismo pero que parece que se olvide en el derecho. Y no es porque el derecho premie el lenguaje enravesado tampoco. Mientras más difícil uno habla es más difícil que te entienda la contraparte, que te entienda el juez o el árbitro. ¿No crees que igual hay un montón que los abogados, incluso si nunca quisiéramos escribir en ningún periódico, podríamos aprender también de eso? Ahí me parece que lo que pasa es que hay una especie de relación entre el lenguaje enrevesado y la percepción de estatus y pasa tanto en el derecho como en el periodismo porque si tú te fijas también hay articulistas que escriben de manera súper enrevesada, súper... el clásico ejemplo el dantesco incendio frases que siempre se repiten en la prensa igual en el derecho y la gente tiene la percepción de que mientras más así hable entonces como que son van a ser percibidos como que fueran mejores en su en su profesión y no claramente no es el caso es mucho más grave en el caso de los periodistas cuya función principal es comunicar que en el caso de los abogados pero yo me acuerdo también ver con espanto las sentencias judiciales por ejemplo que claramente una persona promedio no podía entender tú lees una sentencia judicial para que te hagan justicia a ti en tu caso quieres entender qué te están diciendo y lees un papel que no se entiende eso no es justicia pues necesitas un traductor un intérprete que es tu abogado que te va a cobrar para entender claro entonces yo una vez escribí justamente un artículo en enfoque sobre esto no sé si en enfoque en día uno ya me olvidé pero yo criticaba duramente este tema y claro parece pues que uno podría pensar maliciosamente que es como que los abogados han inventado su propia terminología compleja para justificar su rol de intermediario ¿no? si no hubiese que hacer alguna traducción entonces no habría necesidad del abogado para unas cosas por las que hoy sí cobran ¿no? entonces hasta por una cuestión de responsabilidad social creo que deberían ser conscientes y entender que su trabajo es comunicar bien también ¿no? y no tienen ninguna necesidad de hacer estos escribir de esta manera tan difícil de entender ¿no? yo siento que a veces hay hasta un círculo vicioso porque como estudiantes de derecho nos formamos leyendo sentencias judiciales leyendo sentencias de los tribunales etcétera que están escritos de esa manera entonces crecemos entendiendo que el derecho se escribe de esa manera que se escribe todo con puntos y comas que se escribe sin nunca presionar enter que esto que se escribe a veces todo en mayúsculas sin que nadie sepa por qué esto con todas estas frases además entendiendo malentendiendo que mientras que un juez en el momento de dictar sentencia tiene que agotar todas las posibilidades de un argumento tiene que dejar tranquilos a todas las partes etcétera un abogado cuando escribe tiene que tratar de convencer más que de quedar bien con todo el mundo sí pero también a mí me llamaba la atención que cuando nos daban los materiales de enseñanza por ejemplo de los cursos en la universidad los textos que nos hacían leer eran pues de los grandes juristas de no sé 50 años 60 años atrás y yo me pregunto si realmente era necesario leer si no había pasado nada desde que escribió ese señor hace 60 años no había nadie que hubiese encontrado la manera de explicar lo mismo de mejor manera y más adaptada a los tiempos entonces yo no dudo que hay pues las grandes luminarias del derecho que tampoco estoy sugiriendo que no se lean pero sí creo que también deberían tener fuentes mucho más recientes o sea en el periodismo digamos si tú estás citando una fuente secundaria de esos 60 años es como no estás haciendo bien tu chamba porque no has buscado qué cosa más cercana digamos a tu época hay escrita sobre un determinado tema y otra cosa que además en el periodismo la evidencia es lo que prima lo que te dijo la fuente lo que la otra fuente confirmó lo que realmente pasó mientras que en el derecho yo creo que el derecho estudiado sobre lo empírico sobre la evidencia es una tendencia súper súper minoritaria en el Perú acá estudiamos teorías sobre cómo se determina la pena etcétera pero muy pocas veces estudiamos qué tan efectivo fue una norma qué tan efectiva fue una política pública etcétera ese tipo de investigaciones no se hacen sí y digamos yo he estudiado siempre está un poco en el mundo de las letras en general pero yo en este tema soy un convencido absoluto digamos de la conveniencia del método científico de siempre hacer las cosas basadas en evidencia de siempre asumir que si no hay observación que demuestre algo entonces digamos no hace sentido seguir repitiéndolo etcétera etcétera y creo que no sé si es un tema cultural o qué pero en el Perú digamos no no le damos suficiente valor digamos a la evidencia como digamos el camino para entender si es que algo funciona o no pero es que también yo creo que para eso tendrías que reestructurar parte incluso de la currícula de lo que enseñamos no tendríamos que enseñar estadística enseñar a la gente hacer regresiones este tipo todo tipo de cosas que son herramientas del científico social y que si tú quieres investigar derecho como un fenómeno sucediendo en la realidad tienes que tener a tu mano mira yo no soy el mejor ejemplo para responder eso porque yo finalmente no terminé ejerciendo pero yo hubiese eliminado el 30% de la carrera cosas que me parecían inservibles y hubiese añadido un montón de otras que me parecían importantes si no estaban no habían cursos prácticos dice el que quería estudiar filosofía claro pero yo por ejemplo cuando yo estaba en la facultad recién se empezaron a enseñar estos cursos más como de relacionamiento con clientes de cómo manejar entrevistas con clientes no me acuerdo cómo se llamaba el curso me acuerdo que me enseñaba Josana Zuzman ahora Oscar Escurra creo también destrezas legales destrezas legales era absurdo que no existieran cursos así había un solo curso electivo que sea opcional exactamente ahora creo que hay una parrilla de cursos de ese estilo que son obvias que bueno luego tampoco habían cursos para gente que quisiese por ejemplo ser juez que yo recuerde o sea un curso que te enseñe cómo se es juez en la práctica de hecho yo no recuerdo haber visto a un solo juez salvo uno en todo mi carrera en la facultad o sea no había interacción con jueces no había ningún incentivo para ser juez tampoco la universidad no te llevaba por ese camino o no te lo presentaba como una opción válida entonces claro ahora pues no debería sorprendernos que la profesión de juez sea algo mucho menos valorado de lo que debiera no estamos tampoco incentivando a la gente que vaya por ese camino ¿qué otros aprendizajes te dejó el trabajar tanto tiempo en medios de comunicación primero en Semana Económica y luego en el Comercio para digamos ¿qué aprendiste de ti como persona formada en leyes y luego como periodista? ¿qué es lo que más se quedó contigo? porque yo tengo la impresión de que ahora que ya no estás trabajando en un medio de comunicación igual como que te ha quedado ese bichito y quieres ahora vamos a hablar de comité de lectura pero te ha quedado la pasión por continuar informándote y por continuar informando yo creo que lo principal y no diría que es algo que me ocasionó el periodismo sino algo que me potenció el periodismo es esta obsesión esta curiosidad digamos impenitente por aprender por saber más cosas por leer y sentir que estás aprendiendo al ser expuesto a ideas que antes no conocías hace poco conversaba con alguien y yo le decía algo así como que a veces me pasa que por ejemplo leo un artículo sobre un tema y digo wow que buen artículo esta persona tiene razón y luego leo otro artículo de otra persona y digo wow este artículo también está muy bueno también parece que tiene razón y el primero yo no me parece que tenía tanta razón como quería originalmente y luego leo un tercero y nuevamente cambia mi opinión entonces yo creo que una cosa que el periodismo me enseñó es estar siempre abierto a ser convencido por alguien más con alguna idea a la cual no haya sido expuesto cuando me parece que en el derecho eso no no se te enseña con tanta claridad y más bien como que lo que se promueve es que la gente tenga como que opiniones muy firmes y siempre defienda el estudio porque es un signo de debilidad tener dudas exactamente y si vamos a la política por ejemplo yo recuerdo tantos casos de políticos que en sus obituarios se escriben cosas como fue un político muy consecuente como diciendo es una cosa valiosa que este señor siempre haya defendido lo mismo que haya pensado lo mismo desde que tenía 18 hasta que tenía 70 claro entonces eso pasa porque el default es pensar que los políticos son hipócritas entonces decir que alguien defiende lo mismo es como una virtud pero tampoco pues o sea justamente lo que pasa ahora yo siento en el Perú y en el mundo en general es que la gente no está dispuesta a reconocer cuando no tiene la razón y entiende las discusiones públicas como un ejercicio como un juego de suma cero entonces lo que uno gana es lo que el otro pierde entonces la lógica del debate público para estas personas que ven las cosas así no es acercarse a la verdad sino es ganarle al otro con cualquier medio posible incluyendo descalificaciones a dominems etcétera y hemos perdido esta visión de la discusión que creo que es el novel Daniel Kahneman que califica como colaboración adversarial entonces estás en una lógica adversarial porque estás finalmente confrontando con otra persona pero el objetivo es constructivo es colaborativo es quieres llegar a la verdad conjuntamente porque si en un debate se llega a la verdad ambas partes están mejor ¿no es cierto? esto que enseñan digamos en los cursos de análisis económico del derecho para las transacciones comerciales aplica también para las transacciones de ideas si se quiere para las discusiones de ideas y eso no lo tenemos en el Perú lamentablemente y hablemos de tu proyecto más reciente de comité de lectura cuéntanos de qué se trata es un comité de verdad es como un comité es como bueno yo cuando salí del comercio y me fui a trabajar al sector privado donde pude hacer cosas alucinantes porque solamente para explicar el comercio también es el sector privado sí pero digamos que la prensa siempre se siente como que al margen es como que el testigo que ve desde afuera pero cuando me fui a la empresa digamos privada estuve trabajando en un grupo empresarial grande como cuatro años yo lo que quería al dejar el periodismo en ese momento era pasar como que a la cancha había estado un montón de tiempo diciendo desde mi digamos este púlpito qué cosa creía que la gente debía hacer y en algunos casos con cierto nivel de frustración al sentir que las cosas que yo creía que debían hacer se nos hacían entonces quería pasar a ver qué posibilidades tenía yo de lograr esos cambios en la realidad y afortunadamente tuve la suerte de participar en un montón de temas que para mí eran importantes moviendo cosas que tenían que ver con fortalecer la institucionalidad en el país con promover la innovación sobre todo la innovación social generar impacto desde la empresa para digamos entender que la empresa es un agente de cambio que impacta mucho más allá digamos de solamente enfocarse en generar digamos utilidad etcétera etcétera y hice eso bastante digamos en el sector privado y me sentí bastante satisfecho con eso pero los problemas que yo quería solucionar desde el sector privado tampoco se pueden solucionar desde el sector privado son problemas multiactor digamos como le llaman multi-stakeholder son problemas que quien quiera solucionarlos tiene que tener la capacidad convocatoria y la legitimidad suficiente como para hacer sentar en la mesa a gente de ámbitos muy diferentes para que se pongan de acuerdo en cosas que por lo general les resulta muy difícil ponerse de acuerdo entonces yo salí del comercio y entré al sector privado pero no quería perder de alguna manera mi capacidad de influir en que ciertas discusiones se den y que la gente que esté en posiciones de liderazgo se diera cuenta que había temas que merecían ser discutidos entonces creé este grupo cerrado en Facebook al que invité a mucha gente importante digamos del sector sobre todo empresariado y lo que hacía yo era les suministraba artículos sobre temas que yo creía que eran relevantes para motivar una discusión alrededor de esos temas y ponerlos en relevancia y propiciar que estuvieran que fueran puestos en la agenda pública y eso lo hice como hobby todo el tiempo que estuve digamos trabajando en la empresa y se fue convirtiendo en un hobby bastante exigente porque me hacía trabajar de madrugadas y demás pero me encantaba y la gente empezó a valorarlo y ya se convirtió en un esfuerzo en el que no era yo el único que ponía contenidos sino todo el mundo ponía contenidos y fui sumando gente y gente o sea ya no eran solamente empresarios ejecutivos sino abogados educadores economistas publicistas todo y en ese momento era un grupo de facebook era solamente un grupo de facebook ¿qué tan grande llegó a ser? hoy tiene ese grupo como unas 1200 personas ¿y cómo logras filtrar el ruido? o sea ¿cómo logras meter la civilidad en tanta gente? bueno porque si tú estableces las condiciones de contexto adecuadas la gente no se pelea y estamos hablando también de gente que entiende que esto tiene un propósito y el propósito justamente es debatir alturadamente entonces han habido algunos incidentes muy remotos pero que rápidamente la gente misma digamos se ha dado cuenta cuando va se ha pasado de la raya y ha pedido disculpas y tal pero la verdad que ha sido algo casi insignificante ¿no? y finalmente lo valioso de eso como les decía es que ya no soy yo el que produce contenido sino es una comunidad de gente que está desafiándose intelectualmente constantemente ¿no? pero por ahora para que nos entienda quien no ha escuchado hablar del proyecto comité de lectura es tú dices producir contenido pero realmente lo que se produce es una selección de lo que sea que está escrito en internet las cosas más interesantes a menudo me da la impresión de que ustedes tienden a el contenido de formato largo no necesariamente el titular sino artículos de mil palabras a dos mil palabras un poco más de cualquier tema y lo comparten con su audiencia sí pero lo valioso ahí es bueno además de lo interesante que puede resultar cualquiera de los contenidos que se comparten es la discusión que se fomenta alrededor de esos contenidos ¿no? y ahí hay mucho valor digamos en las ópticas diferentes que traen como es un grupo bien diverso digamos que puede traer cada quien a una discusión determinada ¿no? y yo me encuentro muchas veces defendiendo puntos con gente que tiene opiniones radicalmente contrarias ¿no? y teniendo discusiones con argumentos muy sólidos de ambos lados ¿no? y es justamente lo que queremos motivar que es hay discusiones que requieren pues conversaciones densas complejas con mucha evidencia y esas conversaciones es muy difícil tenerlas digamos en el día a día ¿no? en las redes sociales ¿y tú crees que es parte del éxito que sea un grupo cerrado y que sea un grupo de gente validado por ti o por un grupo o sea lo ves funcionando en un espacio completamente abierto es que la idea de que sea un grupo cerrado al inicio era dar ese generar ese espacio donde hubiese cierto nivel de seguridad y la gente supiera que habían ciertas reglas por ejemplo ¿no? como la famosa regla de Chatham House Rules ¿no? que lo que te dice es tú puedes citar las ideas pero no puedes decir quién las dijo entonces para de alguna manera respetar la privacidad de cada quien en la discusión ¿no? ahora eso existió como un grupo cerrado un determinado tiempo y luego lo que ha ocurrido es se ha abierto ese grupo y ahora hay una página que tiene como 95.000 seguidores en Facebook que es la que de alguna manera va compartiendo los contenidos y motivando esa discusión con un grupo de gente como decía bastante más grande ¿no? y además también lo que pueden seguir el comité de lectura en Facebook y también en Twitter y también en Twitter y además estábamos hablando antes de la entrevista de que hace unos meses has empezado un nuevo experimento dentro del comité de lectura que es hacer un podcast diario con resumen de noticias sí la verdad que yo siempre he tenido la costumbre de leer un montón de periódicos y de páginas web y newsletters y un montón de cosas en las mañanas porque es mi digamos este interés personal siempre mantenerme bien informado y luego me di cuenta que eso podía hacerlo para otras personas y que esas otras personas valoraban ese esfuerzo ¿no? que era una especie como de versión resumida de que era lo más importante que uno debía saber digamos del acontecer noticioso entonces yo hice eso en distintos momentos de manera escrita por ejemplo mandando mails diciendo estas son las cosas de las que tienes que informarte hoy a gente digamos en posiciones de liderazgo en empresas y tal pero luego vi que había la posibilidad de hacerlo también utilizando el formato de audio ¿no? como una especie de mini podcast en las mañanas que es un trabajo bastante tortuoso a veces porque me levanto bien temprano para hacer todo el digamos el trabajo previo a la grabación del audio pero la verdad que siento que la gente lo valora bastante así que eso eso lo vengo haciendo hace más o menos unos cuatro meses y y ya tiene pues un número importante de seguidores también como unos tres mil personas que están suscritas a través de los distintos chats de whatsapp que tenemos claro cuéntanos un poco cómo funciona eso o sea tú produces el audio con tu celular así es lo subes a soundcloud y además este audio lo compartes en una serie de grupos también cerrados de whatsapp sí o sea digamos que es bien rudimentario en ese sentido simplemente audio leo todo lo que leo a las mañanas de alguna manera una especie de guión y luego me grabo a mí mismo resumiendo las noticias y esa grabación que dura entre cinco a seis minutos la circulo en un número de grupos de whatsapp que son como unos doce grupos de whatsapp que ya tenemos creados porque lamentablemente el whatsapp no te permite tener más de doscientas cincuenta y siete personas por grupo entonces tengo que crear varios y así lo distribuyo en las mañanas más o menos a eso de las ocho de la mañana y lo que la gente me dice es que lo escucha por ejemplo mientras se está yendo a la oficina está en el taxi en el auto en la combi lo que fuera y lo van escuchando les quita cinco minutos digamos estar medianamente enterado sobre lo más importante otras personas lo escuchan antes de entrar a sus reuniones de la mañana y creo que es una forma sencilla y rápida digamos de mantenerse enterado sobre lo más importante y ya bueno si cada quien quiere profundizar ya pues ahí tiene otras opciones para informarse también me interesa hablar sobre esto sobre esto tiene una parte del fenómeno de informarse por internet y la lectura digital tú nos dices que tú hace años tienes este hábito de consumir mucha información ¿cómo es tu dieta informativa diaria? o sea no sé si quieres recomendar páginas, periódicos o cuál es tu estrategia para o sea qué cosas nunca no dejas pasar qué cosas has aprendido a ver leo un destino una cantidad de horas significativa al día digamos a leer cosas ¿qué haces? entras directamente a la página del periódico del medio o tienes agregadores por lo general no me gustan los agregadores siento que yo soy mi mejor agregador digamos o sea mi mejor curador de información entonces por lo general voy a la fuente directa reviso unos seis o siete periódicos internacionales al día que son para mí digamos los más relevantes ¿qué periódicos no te pierdes? bueno o sea leo como te digo el Financial Times el Wall Street Journal el New York Times el País otras páginas que digamos transmiten información que es interesante para mí Foreign Policy Slate Huffington Post trato de que sean medios también con inclinaciones políticas diferentes para que también pueda tener ópticas distintas sobre una misma noticia ¿no? y hay personas a las que sigo particularmente ¿no? columnistas que me parecen muy buenos con distintas áreas temáticas que casi que no me pierdo sus artículos nunca ¿no? y luego los medios locales también hay un montón de newsletters que recibo al día y que voy peinando para ver qué cosa interesante puede haber por ahí que me interese pero por lo general voy viendo cosas y voy cliqueando y se van abriendo pues millones de tabs en mi browser y me va generando bastante satisfacción ir cerrando esas páginas viendo qué cosa me ha gustado y qué cosa no y lees todo en digital sí leo libros en físico también alternados por lo general lo que hago es leo un libro en físico y luego leo un audiobook porque también escucho bastante audiobooks por lo general literatura la literatura la escucho y los libros de no ficción digamos los leo porque sí me gusta cuando leo no ficción escribir anotar hacer un montón de cosas con mis libros pero ahora he descubierto pues este placer también de los audiobooks que es diferente pero es bien bacán porque es como es como no sé como una radionovela como ir al teatro es diferente claro porque no es una para quien nunca ha escuchado un audiobook no es necesariamente una persona leyendo en voz alta un libro sino cuando se trata de ficción a menudo están actuados entonces pueden haber efectos de sonido voces puertas que se abren se cierran etcétera hay toda una producción de audio detrás de un audiobook de ficción acabo de terminar de leer por ejemplo que es la segunda vez que lo leo pero justamente quería tener esa segunda experiencia en audio el retrato de dorian gray de oscar wild y la persona que lee hace a todos los personajes y es un actor con una versatilidad increíble porque es todos los personajes a la vez yo no sé cómo hacen para grabar los audios no sé si los hacen por partes o todo de corrido pero esa persona tiene que tener un talento alucinante como para pasar de un personaje a otro y cambiar la voz de esa manera y de verdad es una experiencia diferente con sus pros y sus contras sin duda ¿qué usas para escuchar audiolibros? ¿Orible? sí audio ¿sabes que además supuestamente la industria de los audiolibros le está dando trabajo a un montón de actores desempleados porque es un trabajo que así como tú te grabas en tu casa los actores les mandan el texto y ellos lo graban en closets etcétera adicional para ellos es estupendo una prueba más de que los cambios tecnológicos recortan empleos pero crean otros ¿no? hace poco leía a alguien leía una columna que sintonizó mucho con algo que yo estoy sintiendo que decía que de repente el que hayamos llegado a este punto en el que tenemos acceso a noticias todo el día todo el tiempo todo el tiempo titulares todo el tiempo nuevas cosas que pasan genera en nosotros una ansiedad para la que no estamos para la que no hemos sido entrenados como seres humanos y que mucha gente no puede estar reaccionando mal a ella creo que es correcto a mí lo que me pasa es siento que todo el día se muere la gente por ejemplo ¿no? porque siempre tú entras a un medio y ves este hoy día creo ayer ¿no? se murió el actor este que salía en Beverly Hills ¿no? se murió el cantante de The Prodigy se murió no sé quién mona de quién manda a quién claro entonces antes uno no era consciente que la gente se moría todo el tiempo por supuesto que la gente se moría todo el tiempo pero ahora está como que en tu cara todo el día ¿no? este eso puede ser un poquito estoy citando un ejemplo de noticia que puede ser percibida negativamente ¿no? por una persona pero como esas hay un montón ¿no? y ahí hay una crítica general a los medios que yo creo que le hace muy bien por ejemplo Steven Pinker en su nuevo libro Enlightenment Now donde él utiliza una cifra que me parece extraordinaria ¿no? él dice si yo hoy día abriese o viese la portada de un periódico y el periódico dijese ayer 137 mil creo que es el número 137 mil personas salieron de la pobreza ¿sería correcta esa cifra o no? y la verdad es que si es correcta si uno divide el número de gente que en el mundo sale de la pobreza al año es como 137 mil por día ¿no? y luego Pinker agrega si yo leyese ese titular no solamente hoy día sino todos los días durante los últimos creo 25 o 30 años ¿sería correcto o no? sí sería correcto entonces es alucinante es una cosa increíble pensar la cantidad de gente que ha salido de la pobreza pero uno no ve esos titulares porque eso no es noticia ¿no es cierto? son cosas que pasan que son tan importantes pero pasan gradualmente en el tiempo entonces como no son abruptas no generan interés periodístico no son esas historias no son contadas pese a ser súper importantes ¿no? más bien lo que termina siendo contado prioritariamente son esas noticias que asustan que impactan que te remecen de alguna manera porque por lo general son negativas o preocupan o causan miedo ¿no? este hoy día salió por ejemplo publicado un estudio que han hecho súper ambicioso en Dinamarca que habla sobre la relación entre las vacunas y el autismo ¿no? durante muchísimo tiempo he vivido esta teoría de que las vacunas causan autismo y esta teoría anda circulando por una serie de medios y la gente cree que eso es correcto y eso es completamente falso todo esto está basado en un artículo que salió hace más de 20 años que además tuvo que ser retractado creo que inmediatamente después porque era claramente un mal estudio que no tenía cómo sustentar sus conclusiones y más recientemente financiado por Rusia ¿viste eso? de que los rusos no me sorprende una de las cosas con las que querían desestabilizar Estados Unidos era promoviendo como grupos antivacunas claro pero uno saca un titular en un periodo que dice las vacunas causan autismo y eso es noticia pues ¿no? es algo que típicamente la gente reaccionaría si es que lo hubiera importado a un diario y lamentablemente las noticias malas inclusive las que son falsas como esta venden pues ¿no? la última pregunta que quiero hacerte Augusto es ¿tú que tienes esta pasión por constantemente estar informado por constantemente buscar información nueva y aprender ¿cómo logras equilibrar tu pasión por leer o tu trabajo que te requiere de concentración con este flujo constante de información? yo lo que experimento y también lo experimento a muchos amigos y amigas mías es eso ¿no? que a veces estamos muy perdidos en el segundo en la noticia del segundo y eso está destruyendo nuestra capacidad de concentrarnos en actividades de más largo alcance de más largo aliento como sentarte media hora o una hora a leer un libro o a escribir un informe sin que nada te perturbe por un par de horas eso se siente como una bendición el día que te pasa eso sientes que no sé salió el sol porque realmente se siente como algo muy raro en la época en la que vivimos yo creo que lo que tienes que hacer es balancear por ejemplo si lees pero a la vez escribes sentarte a escribir es un esfuerzo de concentración larga o sea es algo que tienes que tú de alguna manera inhibir todos los distractores y ver cómo puedes efectivamente sentarte y concentrarte específicamente en algo o una idea o una historia que quieras contar yo sí encuentro mucho valor en balancear entre leer cosas en long form como le dicen artículos largos o libros y leer cosas más cortitas pero si logras el espacio y la oportunidad de leer artículos largos sin duda si todo lo que leyese fuese long form podría leer muy poquitas cosas o sea no tendría tanta capacidad de diversificar si quieres los temas sobre los que leo entonces yo creo que tiene que tiene que haber un balance lo que sí no me gusta es que ya hay algunos medios que han caído al extremo de escribir ya versiones demasiado cortas que en realidad no te transmiten nada y eso creo que es el problema por ejemplo de los medios tradicionales en sus páginas web uno de los problemas que tienen los medios tradicionales en sus páginas web que es escriben artículos que no te dicen nada entonces para eso mejor que ni contraten gente o sea no tienen ningún valor y el otro problema es que anda escribiendo cosas como que las vacunas causan autismo que el mundo está controlado por los reptilianos o los illuminati o cosas de ese tipo ¿no? siento que al final no me queda claro si tienes o mucha fe en lo que el acceso a la información a través de la tecnología le puede hacer la sociedad o eres muy pesimista al respecto es que son las dos cosas uno es este un poco hechura de su tiempo ¿no? o sea ahora tienes acceso a un montón de cosas y eso es bueno indudablemente ¿no? y luego también tienes acceso a un montón de cosas que son porquerías y el esfuerzo que yo siento que hago un poco en el comité de lectura para la gente que lo valora es curarte esa basura y encontrarte esas agujas en el pajar porque si hay cosas extraordinariamente buenas escritas que yo ando buscando todos los días y a las que a las que acceder hoy es más fácil que nunca en la historia sí hay algunos sitios donde si es necesario por ejemplo tener cierta membresía suscribirte a determinados medios o sea hay medios que si tienen firewalls y no puedes compartir cosas que son valiosas pero hay un montón de contenido que es completamente abierto en la web y es cuestión de buscarlo saber dónde buscarlo y yo ya afortunadamente tengo bastante práctica haciendo eso porque lo hacía para mí hasta que me di cuenta que otra gente también valoraba que les curara ese contenido a ellos también genial y bueno justamente hablando de eso Augusto para cerrar la entrevista ¿cómo podemos seguir tu trabajo? ¿cómo podemos estar al día con las cosas que hace Comité de Lectura y precisamente que nos ayudes a filtrar toda la señal dentro de todo este ruido? bueno pueden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales estamos en Twitter como arroba Comité de Lectura en Facebook también estamos como Comité de Lectura y si quieren recibir las noticias que circulamos vía WhatsApp también nos pueden digamos contactar a través de las redes sociales y nos pasan sus teléfonos y nosotros con mucho gusto los sumamos para que reciban nuestras noticias por ese lado y estén atentos a las cosas nuevas que van a venir porque vienen vienen bastantes cosas nuevas también genial muchísimas gracias Augusto un aplauso por favor para Augusto y bueno a nosotros nos pueden seguir también en Spotify YouTube iTunes no sé donde sea que la gente escucha podcast ahí pueden escuchar conexiones nos vemos el próximo mes con otro invitado y otra conversación gracias 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 gracias